Si en algún trabajo les sale una trilogía Aquí también está el tema de los refugiados que tal vez les pueda interesar pero esta es una trilogía que representa que nace de una yo llamo que ella es una arpillerita inglesa lo que transforma a una persona en una arpillerita es que se le vuelve su voz ella era una cindera que limpiaba en la Universidad de Haley y vio una de mis exposiciones y iba cada media hora a limpiar y recogía cualquier cosa yo creo que las botaba para poder recogerlas porque volvía y volvía y volvía porque un día hablé con ella y encontró que en esto ella por primera vez en su vida tenía 60 años en esa época había encontrado una forma de expresarse porque ella había sido educada que ella se callara y aceptara lo que la vida le dio y le eche para adelante que para atrás de los hombres así era su vida jubiló y se ha dedicado a hacer esta pastillera sobre los temas que la indignan es decir, ella trabaja sobre los temas que verdaderamente la enojan y aquí ella partió de acá de un hombre que ella le daba té o una moneda que estaba en la calle y después supo que era alguien que había vuelto de Irak de la guerra de Irak y empieza a conversar con él él le cuenta del momento en que estaban en la base y los atacan después vienen los helicópteros a salvarlos él se salva con una herida en la pierna algunos de sus compañeros mueren están aquí ahogados en el agua y después viene toda la etapa del post-traumatic stress cuando él empieza a ver fantasmas que lo persiguen empieza a ver ojos a través de los árboles y asume que él no fue solamente una persona que sufrió el ataque sino que él en esos pueblos anduvo matando gente y ahí digamos viene su gran proceso que asume que no puede vivir en su casa porque está agresivo porque golpea y se va a vivir a la calle y ahí es donde vive entonces ven ustedes el lenguaje para poder encontrar esta articulación y voz ¿alguien ha estado en Liverpool? ¿alguien alguna vez ha ido a Liverpool? ¿habéis visto Liverpool? Juan, sí bueno, esta es una postal de Liverpool y estas fueron dos facilitadoras de talleres de artilleras de una exposición que yo tuve en Liverpool y que en vez de hacer una relación escrita al final lo hicieron a través de esta artillera que muestra cómo trabajaron con mujeres de distintas culturas y idiomas donde lo único común era la moja y todas tienen una moja que se acercan y la llamaron People Make the City la gente hace la ciudad que por mucho que el edificio sea el mismo la ciudad se ha visto transformada con la llegada de emigrantes de distintas partes que se ha visto que se acercan que se acercan a la ciudad